pues si que tal mi raza que tal mi gente les saluda su compa el core en esta ocasión vamos manejando por una carretera una carretera federal carretera 23 guadalajara jerez llevamos en el tramo en esta ocasión pues oiga me acompaña mi vieja mis ojos mis ojos bueno en esta ocasión quiero hablarles del manejo tipo de manejo porque ya los chamacos de hora la gente de hoy ya les vale ya manejan a los locos manejan a los tontos ya no saben nada de señas ya no cambian luces no ponen direccionales no respetan los señalamientos miren como aquí voy en esta recta voy en esta recta por ejemplo y aquí les salta una changa de lo que da el carro y no o sea todo está medido con sus señalamientos con sus reglamentos los señalamientos que están a las orillas de las carreteras vamos a ir pasando los señalamientos ya no le cambian a uno las luces no se encandilan de hecho el tipo de luces que se usan ahorita ya son unas luces muy fuertes que ya como uno encandilan aunque sean bajas altas como sean que no se encandilan bueno vamos a tratar de manejar lo mejor posible ya que nadie somos perfectos todos la regamos todos la regamos todos tenemos errores pero hay que procurar hay que tratar de cometer los menos errores posibles miren por ejemplo aquí vienen estos dos camaradas ya me trae la luz baja entonces hay que bajarle las luces desde el momento que los ve uno desde el momento o sea desde lejos no esperar que se acerque para hacerle su peligro ese cambio desde el momento que los ve uno hay que bajarle las luces para no encandilarlos esa es una manera de procurar también no tener accidentes ya sean accidentes contra uno mismo o accidentes hacia los mismos vehículos y ahí viene uno aquí dice que no rebase pues no rebasamos este vehículo no muestro cambio pero mostré a las bajas al menos al menos trae a las bajas le aseguro que si yo no se las bajo me piden el cambio me piden el cambio entonces vamos a tratar de manejar lo más correcto que se pueda a ver si podemos a ver si podemos tampoco me muestro no me piden el cambio pero también trae las bajas trae las bajas luego también vamos atrás de otros carros oiga y los vamos como correteando y con las luces altas o sea piensen que nomás porque vienen atrás no hay encandilan si también encandilan oiga también encandilan y encandilan más aunque llevan en frente por medio de los espejos por medio de los espejos un letrero de no rebase una señalización de que hay crucero aquí hay un crucerito cuando hay crucero hay que bajar la velocidad y no rebasar también porque también hay veces que en los cruceros no se ve que venga un carro y se mete uno y pues ahí es donde suceden todos los accidentes ahí llevamos una velocidad de 80 kilómetros por hora llevamos una velocidad de 80 kilómetros por hora a ver partes en donde nos dicen que manejemos a 60, 90 como esta carretera también no es de alta velocidad esta carretera no es de alta velocidad lo más que yo he visto los letreros lo más permitido son 90 kilómetros y hay gente que maneja hasta 140 y vuelve a decir que no rebasemos aunque se vea mira hay visibilidad para poder rebasar dice que utilices el cinturón de seguridad también ya lo llevamos ya encontramos uno de frente hay que bajarle la luz desde que lo mira no importa la distancia no importa la distancia hay que bajarle la luz para que nos esperamos a tenerlos cerquitos nomás para llevarlo encandilado yo no veo caso no veo que tenga caso encandilarlos ah no pues si no me las baja pues yo tampoco hay que manejar uno hay que uno que por uno no quede hacer lo correcto por uno si el otro no quiere por su modo pero pues uno sigue hay que tratar de uno hacer lo correcto miren aquí este letrero sigue diciendo que utilicemos el cinturón de seguridad sigue diciendo que utilicemos el cinturón de seguridad y que manejemos con precaución que manejemos con precaución ahí dice un letrero que hay parada de autobús eso que quiere decir cuando nos dicen que hay parada de autobús que quiere decir cuando vengamos atrás de un autobús hay que manejar con precaución este letrero nos dice a 60 kilómetros máximo 60 kilómetros máximo le decía yo cuando ese letrero nos dice ya le bajamos un poquito ahora si llevamos aquí a 60 por hora 40 millas cuando el letrero de los autobuses parada de autobuses se nos hace presente y venemos atrás de un autobús o de una combi hay que bajar la velocidad porque ese autobús o esa combi va a tener salida probablemente probablemente va a tener salida y entonces el tramo nos marcaba que a 60 kilómetros por hora no podemos levantar más de 60 kilómetros por hora porque aunque aquí está la bajada aquí donde vamos vamos de bajada y muchos aprovechan la bajada para descolgarse pero como vamos entrando a una mire vuelve a decir vamos entrando a una zona una zona urbana urbana o sea habitada habitable quiere decir que es muy probable que se metan los distintos este letrero nos vuelve a decir que a 60 kilómetros máximo 60 kilómetros máximo y le digo a una silla que pasa 140 140 los letreros cuando nos dicen los letreros que a 60 kilómetros máxima es por lo mismo porque hay zonas habitadas en donde se puede cruzar cualquier tipo de vehículo ya sea una porcicleta automóvil autobús lo que sea para cualquier tipo de vehículo entonces es ahí por eso mismo los letreros nos dicen 60 máximas para el caso de que se nos atravese a alguien no traiga tanto vuelo y tenga oportunidad de detenerse cuando usted no respeta esos letreros y tiene un accidente la mayoría de las veces usted es el culpable aunque otro se le atraviese y aunque usted se quiera defender porque se le atravesó aunque usted se quiera defender porque se le atravesó usted no tiene la razón porque usted viene exceso de velocidad porque viene exceso de velocidad porque si el letreros le está diciendo máxima 60 usted viene a 90 ya es un exceso de velocidad él señala los señalamientos oiga los señalamientos aquel hombre miren allá enfrente ya puso la direccional a la izquierda que quiere decir eso que va a dar vueltas se va a salir a la izquierda ya se salió no sé si se ha alcanzado va a dar vueltas se va a salir a la izquierda y este me pidió el cambio se lo mostramos que traemos las luces así debe de ser esta es la vieja escuela esta es la vieja escuela cuando ellos creen que entonces sus luces saltan le piden el cambio no le echan las luces como en estos casos le avientan si ven que trae las luces saltan se las avientan en vez de pedir el cambio entonces miren aquí hay muchas situaciones todas las salidas usted va en el carreter todas las salidas a la izquierda usted debe abrirse a la derecha usted debe abrirse a la derecha para que pasen los vehículos los que vienen atrás de usted sin entorpecer la la circulación de los que vienen atrás dejar pasarlos de atrás y dejar pasarlos de enfrente y cuando haya tiempo salirse a la izquierda cosa que ya también los muchachos de este coche ya no entienden piensan que no va porque puso la direccional ya se pueden salir no es así no es así entonces a menos que vayas por la carretera vaya a salir a la izquierda y no hay la salida a la derecha entonces si tiene que entorpecer la circulación porque no hay para donde hacerse ¿verdad? espero que me haya explicado bien explicado bueno aquí los topes ¿por qué los topes? porque aquí es cruces peatonales que en muchos lugares también ponen puentes peatonales que déjenme le digo también la gente tampoco respeta los puentes peatonales o sea que se les no pues voy a rodear mucho y en vez de aquí cruzando voy a caminar 10-12 metros que miren la carretera de ancho y si me subo al puente voy a caminar 50 metros o sea 5 veces más todo el mundo no te hace mal caminar caminar te hacen bien es un bien para tu salud caminar sin embargo si tú te atraviesas lo miró hasta que le pedí el cambio ¿verdad? bueno si tú te atraviesas donde hay un puente peatonal y por desgracia te atropella el culpable de ese atropellamiento eres tú por haberte atravesado y aunque quieras ponerle una demanda a quien te atropelló no vas a poder porque tú no respetaste el puente peatonal ese es otro de los detalles que mucha gente no entiende y se atraviesan como diciendo que al cabo si me atropella te pagas como si se hubiera así como nuevo te pagas como nuevo tampoco es así la cosa tampoco es así la cosa sepando si tú te atraviesas y te atropellan habiendo un puente el responsable del atropellamiento eres tú así de fácil así de sencillo ahora si no hay puente pero hay hay topes pues ahora sí que el responsable si no respeta los topes es el automóvil bueno aquí vamos caminando mire allá va un carro frente si yo lo sigo con las luces altas le aseguro que desde aquí ya lo voy encaminando entonces yo ya mire ese carro este ya está fuera de mi vista pero esta que lo vuelva a agarrar a la vista hay que bajarle las luces mire pero allá va enfrente hay que bajarle las luces porque si desde aquí desde donde yo voy ya los encandilam oiga ya los encandilam entonces hay que bajarle las luces y tratar de agarrar tu distancia también o sea si no te alcanzas toma tu distancia toma tu distancia porque los llevas bien pegaditos como como diciéndole presúrate muevete rápido aquí voy yo atrás los llevas bien pegaditos o sea a la hora de que se le atraviese un burro un perro otro carro que se yo y se frena de golpe no alcanzas a detenerte por eso son los choques de alcance los choques de alcance porque se abrió la izquierda quien sabe por eso los choques de alcance porque no te alcanzas a detener y quien es el culpable siempre el culpable va a ser también el que no toma distancia por no haber tomado distancia tú llegas y le pegas a uno por atrás lo es el culpable no es que siempre se detiene es que tuvo la culpa se detuvo de golpe tú no sabes los motivos por los que el que se detiene de golpe y el culpable eres tú por andar manejando pegado pegado por no tomar tu distancia sea en carretera sea en la ciudad en donde quiera que sea en lo mismo en lo mismo entonces la situación es como se va dando aquí yo no tengo nada programado aquí yo no tengo nada programado la situación como se va dando yo le voy dando la explicación hay muchas cosas que se me están pasando pero si ahorita las miro ahorita se las explico ahorita mismo se las explico así con distancia ahí dice topes a 150 metros y se vuelve a variar esquiar ya vi por qué se hallo para no pisar los topes antes de llegar al top pero por qué les cuesta pisar no cuesta nada bueno hay unos retras estos topes aquí te señalan aquí abajo la flecha hacia abajo o sea no te señalan topes a 120 150 150 topes aquí y es cuando es cuando cuando también te frenas de golpe porque no esperas que esté el tope y luego luego y pues aquí vamos aquí vamos miren vamos cruzando en donde hay como le digo en las zonas zonas habitadas se llama zona urbana las zonas habitadas donde hay gente pues hay que reducir la velocidad si uno no entiende reducirla por la buena por el puro letrero pues es donde se ve obligado a poner topes o buenos pero más que nada pero más que nada los nombres también entonces aquí vamos miren aquí seguimos caminando no les quiero hacer muy largo el video pero espero y se entienda espero que la gente vaya agarrando una onda porque entre más entre más va pasando el tiempo menos se entiende la gente que se va a manejar o sea más burro nos estamos volviendo para manejar yo ya les comentaba en unos videos pasados ya les comentaba en unos videos pasados que en manejar no solamente sabemos ver el carro como ya en estos tiempos piensan en estos tiempos la gente piensa que ya no va porque le doy para adelante y para atrás porque se da para adelante y para atrás y hace manejar y no la realidad de las cosas no es así el saber manejar el saber conducir es el saber respetar a los de frente a los de atrás los letreros la señalización toda señalización todo el saber respetar todo eso es saber conducir que es donde brinca el carro diario en estos tiempos de fuentecito no te lo recuerdo si por eso también puede ser que hay que bajarle ahí porque es donde bueno tú sabes donde hay brincos bajos baches pues hay que darle con más cuidado primero como ya saben entonces les decía ya hay que saber hay que saber qué quiere decir las señalizaciones porque mire le voy a decir ya cuando uno llega a las oficinas a sacar su licencia de manejo ya uno no tiene que hacer el examen el examen de manejo este lo quiere hacer o me da 100 pesos y yo se lo hago muchos ya no maten no pues le doy los 100 pesos y se acabó ya hicieron el examen de manejo se los hicieron ¿verdad? les hicieron el examen de manejo y dan directa su licencia y ya por eso la gente no saben manejar ya no saben ni lo que quieren decir las señalizaciones pero ya traen licencia por 100 pesos más el costo adicional y le cuesta 500 pesos la licencia por 100 pesos más y mire aquí vamos aquí vamos caminando y avanzando por una carretera federal una carretera federal en México ahí dice 60 kilómetros por eso le bajamos la velocidad porque dice 60 kilómetros y vuelvo a caer a lo mismo donde dice 60 kilómetros es porque va a haber una zona urbana una zona habitable y en donde se le puede meter cualquier bien y le decía de las licencias ya no más pagas oye y ya con la novedad también ya me dijeron que ya a los señores mayores de 35 años ya no se van a dar licencia para manejar bueno pues y así van a estar distritos ya deberían empezar por los morros no van a morridos de 15 años les da un permiso y pues bueno mi raza mi gente esperan que les haya gustado este pequeño videllito este pequeño videllito no son clases de manejo simple y sencillamente les recordamos que la vieja escuela es lo mejor es lo mejor no no encontramos camiones de los camiones pesados aquí en donde los camioneros utilizan señales señales que ya muchos ya no se saben los motociclistas utilizan señales señales que ya muchos no se saben y los automovilistas pues igual hay que hacer señales también que ya muchos ya no se saben hay que utilizar todo eso la vieja escuela es la buena la vieja escuela es la buena es lo mejor exactamente es lo que quiera hacer en lo que quiera trabajar la tecnología nos ayuda mucho y eso si que ni que pero la vieja escuela es la buena entonces mi raza mi gente aquí estamos con ustedes nos estamos despidiendo en este video en este pequeño video esperando y les haya les haya apuntado la plática y si hay correcciones que no tengan que hacer adelante yo no me nojo yo no me nojo cococada mira ese ya puso su señalización que va a salir a la derecha ya salió a la derecha si yo lo trajera más pegado yo tengo que bajar la velocidad para darle calza de que se salga a la derecha mira aquí está otro que va a salir pero este sale a la izquierda y salió bien porque este viene muy atrás todavía en el caso de que lo trajera más pegado pues era hacerse a la derecha para salirse a la izquierda bueno estábamos con ustedes nos estamos yendo no sin antes recordarles a que compartan se suscriban den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de hoy y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau